Según consigna el diario El País, en uno de los errores le atribuyó depósitos por 120.000 dólares a la esposa del ex presidente de la AUF, Sebastián Bausá, en la misma época en que el ex vicepresidente de FIFA, Eugenio Figueredo, lo acusó de recibir coimas y en un segundo error expresó que la esposa del ex titular de la AUF realizó transferencias al extranjero. El informe fue enviado a la jueza especializada en crimen organizado, María Elena Mainar, en 2016, por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Efectivamente hubo una corrección de tres transacciones que se informaban, había dos que eran erróneas, una no, y reitero, el Banco Central opera como el canal por el cual se transmite a la justicia esa información, información que proviene y es responsabilidad de los bancos que reportan y que en este caso uno de ellos tuvo un error en su sistema informático que llevó a transferir información equivocada y bueno, por esa razón, reitero, por no haber reportado eso en tiempo y forma, el banco también fue sancionado desde la supervisión bancaria.